Ay, 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 y echarle nobleza, hey, guerrero El saludo es para mi amigo, Rufino Ruiz Pacheco De Radeca, en Salina, California Nacatan yaloyo, naconezo con nyalo, yo nyalo ni shikaxinyo Te abigui shikakun, yo nyalo ni shikaxinyo Acuenda ta kongshayyo Mene shikaxinyo No vene, mene shikaxinyo Vene, ay, nyo shakun Mene shikaxinyo Vene, ay, nyo shikaxinyo Vene, ay, nyo shakun Un saludo para mi amigo, Antonio Ruiz Lucas Que se encuentra en Salina, California Bueno, pa' delante, mi compa Mene shikaxinyo Mene shikaxinyo Mene shikaxinyo Mene shikaxinyo Que se encuentra en Salina, California Mene shikaxinyo 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 Mene shikaxinyo